En Bahía Blanca denunciaron a un geriátrico por malos tratos. Se trata de una familia que acusa a las autoridades de este geriátrico de malos tratos, sobre todo con lo que pasó con la abuela Magdalena Cornelio, una abuela de 84 años que en el día de ayer terminó falleciendo luego de unas heridas que tuvo después de una operación que aparentemente no la han curado como correspondía. Bueno, allí su familia está haciendo una denuncia y empiezan a cruzarse las versiones con lo que dicen las autoridades del geriátrico. Vamos a hablar con Lorena Martínez, es la nieta de Magdalena. Lorena, gracias por atendernos. Juan Rubinacci te habla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Nos querés contar brevemente qué es lo que pasó con tu abuela? Ella tuvo que operarse y de allí la derivaron a este geriátrico. Sí, sí, sí. Mi abuela tuvo una quebradura de cadera. Se le colocó una prótesis y por este motivo, bueno, ella quedó en la cama. Pero bueno, ella vivía con mi tío y era medio difícil que mi tío la pueda tener porque, bueno, ella necesitaba otro tipo de atención. Ella estaba un poco anémica cuando ingresó allá al hogar. ¿Y qué es lo que ustedes denuncian? Que en el hogar, ¿qué es lo que no se hizo? En el hogar, bueno, tenemos varias quejas. En realidad en este momento estoy en media, porque anoche falleció mi abuela, así que... Claro, me imagino que estabas medio choqueada. Sí, pero tenemos varias quejas de atención sobre ella, sobre la higiene, sobre mi abuela se quejaba de malos tratos. Lo que pasa es que, bueno, es como uno no... Uno como persona no considera que por ahí nosotros pensábamos que ella tal vez... No sé, no se puede asimilar que las personas sean malos tratos. Capaz que nosotros pensábamos que ella lo podía interpretar mal o... No, no, no lo asimilamos. ¿Hacen malos tratos? A ver, me imagino alguna cuestión médica de que no se curó alguna herida como correspondía, pero además hacia la persona... Claro, lo que manifestaba mi abuela, claro, lo que manifestaba verbalmente mi abuela era que ella era en el trato de cambiarla, que las amargaban, que le arrancaban la ropa, me tiran, me arrancan de la cama, cosas así, cosas... En ese sentido manifestaba malos tratos. Y con respecto a lo que pasó, bueno, yo hablé con una de las chicas de ahí y nosotros tenemos imágenes que son de las heridas que tiene mi abuela y realmente... Sí, nosotros las recibimos. La verdad que hemos decidido no pasarlas porque son algo fuerte, pero la verdad es que sí, las recibimos y es cierto. En realidad tenemos otras, la herida que tiene en la cadera, que es terrible, eso ha sido terrible. ¿Ustedes hicieron la denuncia penal por esta situación? Sí, 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 se hizo la denuncia, sí. ¿Y saben de algún otro caso dentro de ese geriátrico que tenga la misma situación que pasó con tu abuela? Ayer nosotros, cuando nos hicieron una nota por radio acá, en el programa de radio comenzaron a hacer llamados de distintas personas quejándose. No puedo saber puntualmente si es en ese hogar o qué, pero sí se quejaban de la atención de los geriátricos, y se quejaban algunos y se quejaban de ese. Y conozco un caso en particular de una mamá de un conocido, que también tuvo una pequeña infección en el pie, se la dejó estar, se la dejó estar, hasta que se le tuvieron que cortar el dedo, cortar la pierna, hasta que finalmente la abuelita falleció. Qué terrible. Nosotros, Lorena, vamos a tratar de hablar con alguien de Hogar Feliz, que es este hogar para ancianos, para que nos den alguna respuesta. También con gente del PAMI, que dijo que en caso de ser necesario va a ser cerrado. Así que yo te agradezco mucho esta comunicación para tomar conocimiento de lo que pasa allí en este hogar. Te mando un abrazo, condolencias, por supuesto, de lo que está viviendo toda la familia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Allí estaba. Sí, perdóname. No, no, lo que queremos dejar en claro nosotros que nuestra manifestación de esto no es... Porque enseguida la gente piensa que se manifiesta para algo monetario y realmente nosotros estamos muy dolidos con lo que le pasó a mi abuela porque las heridas que tiene mi abuela fueron muy descuidadas y realmente no queremos que esto le siga pasando a otros abuelitos que son personas indefensas. Nada más. Lo único que no queremos es que otras personas sigan sufriendo. Gracias, Lorena. Muy amable. No, por favor. Ahí está, la nieta de esta abuela que terminó falleciendo luego de la denuncia por malos tratos en este hogar geriátrico en Bahía Blanca.